Puebla ocupa el segundo lugar nacional en donación de sangre al pasar de 19.000 a 31.000 unidades anuales desde 2010 a la fecha. México tiene el 3.4% de toda la sangre que llega como donantes voluntarios es el 3.4% como promedio nacional. Puebla tenemos el 6%, dos veces más. Sin duda un logro importante de todos los poblanos en el marco del Día Mundial del Donante Voluntario, que representa a tres de cada diez personas. Al día de hoy llevo aproximadamente 14 donaciones. La experiencia es de poder ayudar sin que nadie te lo pida. O sea, es dar algo, es donar parte de tu vida en vida. Héroes anónimos que de forma desinteresada dan parte de sí para salvar la vida de otros. Justo como a la hija de Juan Carlos Soria, ha sido donante que nunca imaginó la forma en que la vida se lo recompensaría. Mi hija a los dos años, desgraciadamente, le da leucemia, linfoblástica aguda. Ella necesitaba sangre, ella es B positivo. Cuando yo empecé a dar sangre, cuando estaba joven, cuando estaba más chavito, yo nunca iba a imaginar que me la iba a regresar. Mi hija recibió más de 100, bueno, hasta donde yo me quedé, más de 100 donadores. Fue impresionante la cantidad de gente. De tal forma que para premiar el esfuerzo de todos aquellos que alguna vez en este año han dado su sangre para mejorar la vida de otros, el sector salud decidió entregar reconocimientos a cada uno de ellos. De todo corazón, con toda mi sangre, quisiera decirles a ustedes gracias por salvarles la vida a miles de poblanos. Cabe destacar que este año con el lema, gracias por salvar mi vida, China fue el país sede del Día Mundial del Donante Voluntario, que al año generan 108 millones de unidades de sangre en todo el planeta. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.